No te lo estoy diciendo para que te separes de Susana y vuelvas a mi lado. Te lo estoy diciendo porque todo esto me asquea tanto que no lo soporto. Y porque te debo algo por lo que hiciste por nosotros. Ahora si no quieres escuchar, si no quieres creer, allá tú sigues siendo el papel de idiota. Espera. Espera, ¿tú sabes que Laura Oicochea no estuvo con ese tipo en el hotel? Sí. ¿Y que le pedí a Susana que se sometiera a la prueba de paternidad? Y que ella te dijo que lo haría, pero que cualquiera que fuera el resultado se iría. Sí, también lo sé. ¿Y dices que Susana siempre supo que Arturo es el papá del niño? Sí, y lo hizo al propósito. No le resultó el plan de embarazarse de ti, lo usó a él. Todo estuvo premeditado. No contaba con que la dejaras y vinieras a mi lado. Tuvo que viajar. Pero al enterarse que estaba en cinta, sus planes cambiaron y volvió. Eso era todo lo que tenía que decirte. Ah. Es necesario que lo sepas. Ya hablé todo esto con Susana. No, 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 no.